Y bueno, ¿y dónde lo podemos escuchar? ¿Dónde usted se va a presentar? Hay conciertos Flamingo próximamente. Sí, vamos a tener varios eventos en la ciudad de Miami y vamos a hacer la primera gira por todos los Estados Unidos. Estamos esperando, es decir, todos los promotores y todas las ciudades de los Estados Unidos nos están reclamando. Pero nosotros queremos darle la historia que tenemos a nuestros clásicos, pero también queremos darle música nueva. Porque estamos un poquito como que en pausa la gente cuando sale. ¿Y todo con doble sentido también? Sí, yo creo que se pueden decir las cosas sin ser puntuales. El factor de sorpresa siempre. No, yo sé que contigo mismo. Hay una manera de ser sensual, de ser erótico. Pero ustedes son muy respetuosos, de verdad que yo los he escuchado y ustedes tienen ese doble sentido. Pero no necesitan las malas palabras, no necesitan ir y dañar a personas o situaciones. Ni vocabulario, claro. No, simplemente ellos lanzan su canción y súper pegajosa. Es el merenguido. Gracias. Por ejemplo, si yo te digo, si cocinas como caminas... ¡Aaah! ¡Eso más te la hago! ¡Eso más te la hago! Ese ojal de bien cubano te está dando un piropo, callejero, urbano, bien atrevido. Pero con el respeto. Pero sin pasar a la falta de la vulgaridad. Creo que se ha aprendido mucho en la música urbana. Ha puesto a la mujer como si fuera un objeto. Ha puesto a la mujer como si fuera una esclava. Correcto. Me encanta esa aclaración. Y no está bien, porque todos nacimos con una mujer. Claro. Y ahora mismo... Bueno, imagínate un mundo sin mujeres. No, no. Mejor ni pensar en eso. No, no, no. Creo que hay que darle un respeto. Yo sé que un videoclip... Piense, es muy importante. Que un videoclip sin las mujeres no vende igual. Pero no es lo mismo vender a una mujer erótica, sexy, bonita, apetitosa, que venderla como una mujer que ya está sobrepasando los estándares de la sociedad. La mujer, y lo digo, y quizás es como que nos metemos un poco también en ese saco antes por inmadurez, por que nos dejamos llevar por las tendencias. Pero en realidad mi hija tiene 12 años. Imagínate. Es que realmente ustedes son una excepción y son lo bonito, son el respeto, la consideración hacia la comunidad, hacia las personas, hacia la vida. Y eso nosotros tenemos que apoyar. Por eso estamos aquí y tenemos todo el mundo que ir a esas redes y apoyarlos cuando ustedes estén ahí. Vamos a estar nosotros también llevándole lo mejor. Porque estos chicos llevan lo mejor. Porque los valores y los principios hoy en día se han perdido, ¿verdad? Y no son negociables. Y no son negociables. Eso es, chicos. Gracias. Despídasen de toda su gente, de todas las personas que los quieren. A ver, ahí manden un saludo. Nada. Somos dos clans 537, bebinores y sus restos, dos jóvenes con deseo de triunfar. Donde nuestro principal objetivo es la familia y aportar a la sociedad. Así que, dos jóvenes. Eso es. Gracias. Y un saludo para el canal de las divas. Para el canal de las divas. Para esas mujeres bellas y hermosas. Y esos caballeros. A los caballeros me les dieron besitos. Primero las mujeres. Primero las mujeres.